Buenas, buenas gente! ¿Cómo andamos? ¿Qué contamos? Bueno, como siempre, un gusto, pero enorme, enorme, enorme saludarlos y compartir con ustedes este maravilloso mundo que tenemos de las orquídeas. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver un Zimbidium. ¿Qué característica tiene este Zimbidium? Florece en pleno, finalizando la primavera y en pleno verano. Es una especie de Zimbidium cuya vara floral es péndula. Acá lo tenemos, es un Zimbidium alloy folium. Zimbidium alloy folium de vara péndula. Fijate cómo es la flor. Yo igualmente, ahora vamos a tomar un poquitito de distancia y lo vamos a poner contra un fondo diferente para que puedas observar la flor. Fijate cómo es la vara. La vara puede llegar a tener medio metro. El Zimbidium, entonces, alloy folium. Es un Zimbidium cuya característica es que es de esta época, es de primavera y verano. Con lo cual, durante el invierno lo tenés que proteger de las temperaturas muy bajas porque es una planta que está acostumbrada a un clima muy cálido. Su vara es péndula. Su flor también puede tener en esa vara alrededor de 20 flores. La flor es una verdadera belleza. Es una flor pequeña, pero una flor muy bonita. Muy, 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 muy bonita. Ahí la tenemos. Entonces, en cuanto a la temperatura, en el invierno lo resguardamos. Lo fertilizamos una vez por semana durante todo el año. Le encanta el fertilizante. Tiene un desarrollo vegetativo, al contrario del resto de los Zimbidium, durante el invierno. Y necesita, sí, luz, mucha luz. Se banca el sol, o sea que lo podés poner también al sol durante el verano. No hay ningún problema. Acordate que es una planta que proviene de climas cálidos. O sea, climas montañosos, pero cálidos. Ahora lo voy a poner en otro fondo, así vos tomás dimensión real de cómo son sus flores. Es una especie de Zimbidium. Te repito el nombre, Aloe folium. Te invito a que lo cultives teniendo la precaución que lo tenés que resguardar durante el invierno porque es muy sensible a las bajas temperaturas. No es que la planta, digamos, se te va a secar, pero sí va a retrasarse y mucho. Entonces siempre es conveniente en el invierno resguardarlo. Fundamentalmente, por supuesto, si tenés heladas. Eso ni hablar porque ahí sí la planta puede sufrir mucho. Bien, entonces acá tenemos un Zimbidium cuya característica, como te decía, es la vara péndula. Zimbidium, Aloe folium. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!